Muy buenas tardes pueblo ecuatoriano, asambleístas En el primer debate de esta ley yo dije una frase y la vuelvo a repetir Para no estar matándonos entre compañeros asambleístas Enfoquen bien por favor Esto no es entre partidos políticos señores, grábenselo Esto es el Ecuador o los narcos Esos mismos narcos que financian algunos políticos Si capaz me pegan un tiro afuera por decir estas cosas Pero esos mismos narcos que financiaban el mantenimiento de las patrullas de la policía nacional Vergüenza Hay algunos compañeros asambleístas yo los respeto muchísimo Tengo grandes compañeros en todas las bancadas Pero yo soy de frente y sin paro como todo guayaco Y miren Algunos dicen que no cuenten con su voto para apoyar una ley que le pone impuesto a la gente Pero algunos hay que mandarlos a comer sardina Porque se olvidan cuando apoyaron una ley del banquero Lazo Que le clavó impuesto a la renta a la clase media ecuatoriana Y ahí algunos que ya se jubilaban de asambleístas Se olvidaron Se olvidaron que con la abstención pasaba esa ley Porque no la archivaron Pero como yo no vengo con odio Yo vengo aquí a proponer Yo estoy de acuerdo con la bancada de los compañeros en la revolución ciudadana Y estoy seguro con ustedes también Sí, que pague la banca Sí Y les voy a explicar por qué Los que más tienen sentido común Son los que deben pagar y sostener el déficit que existe actualmente ¿Por qué señores banqueros? Lamentablemente tuvieron la oportunidad de oro No la aprovecharon En la pandemia Cuando mi abuela moría el día de la madre De mayo de 2020 Ustedes se hacían más millonarios Por una ley nefasta aprobada así Por una asamblea nacional también Donde así tenías la plata para pagar ese crédito Igual te extendían el crédito Igual pagabas más intereses Esos son los bancos Así que señores Si ustedes tienen plata Ganaron 700 millones de dólares en el 2023 En el 2020 ni hablemos Cuando nosotros no teníamos ni trabajo Ustedes ganaron centenas de millones de dólares Pero hay algo más Alguien decía por ahí Yo no me gusta alimentar el discurso de odio Que cuna de oro Que cuna de palo Que de paja Miren Si vamos a hablar de pueblo Ya me conocen los compañeros Yo vengo de la Porteta y la Unida Plaza Más pata del sueldo no puedo hacer Pues compañeros Yo sí sé cuánto cuesta un litro de leche Algunos que ni siquiera van a la tienda de la esquina Pero yo sí con orgullo Defiendo a este país Más allá de los discursos de politiquerías Y de odios Porque fui formado de manera humilde Y a mucha honra compañeros En el suroeste de Huequil Por una hermosa y excepcional madre soltera Diana Villasís Que sacó adelante un hogar sola Sin apoyo de banqueros Ni grupos de poder Ni los políticos de siempre Porque los politiqueros Nos quitaron todo en el feriado bancario También a mi familia Señores Lo que propone el presidente Daniel Novoa No es porque le dio la gana No es porque un día se levantó y dijo Ay quiero elevar el IVA Gobiernos nefastos Dejaron un hueco de 8 mil millones de dólares Por eso es que hasta el proceso de los chalecos a los policías Se les caían tres veces Algo sencillo Sí ya se fue Merecía lo peor de la historia Ahí está Juzgado en la historia del Ecuador Como el peor gobierno Ganándole Lenín Moreno Pero en todo caso compañeros Apoyo Que todos pongamos el hombro Por ejemplo Algunos Se quejaron de mi propuesta De que donemos una parte de nuestro sueldo Para la seguridad Y para las fuerzas armadas No señores Yo no soy politiquero Ni mediocre ¿Por qué lo hice? Porque yo si vengo ganando el básico Ganando por horas Cuando nos explotaban laboralmente Mi familia Mi madre Trabajando honradamente Para pagarme un estudio O en un colegio fiscal Donde tenías que pagar 20 dólares Para tener un cupo En la matrícula Eso pasaba Sí Eso se arregló Porque lo bueno se reconoce Porque no soy un político Mediocre Ni mentiroso Señores No es tiempo De sacarnos en cara De pelearnos Porque ustedes creen Que los ecuatorianos Que nos están siguiendo Comen con nuestros discursos ¿Ustedes creen Que se alimentan Porque una bancada Grita más El otro grita menos El uno hace un show? Por ejemplo Yo soy respetuoso De la democracia Y ordenaron Que saquen A nuestro pueblo Que vino a apoyar No a un presidente Sino a un país Que está roto Que está quebrado Por bandas Narcodelincuenciales Que han llegado A todo estrato social Político Económico Por eso compañeros Una vez más Yo no pido Que apoyemos Y lo digo Con mucho respeto Presidente Daniel Novoa Usted es un líder Y la calle habla Sí 85% De los ecuatorianos Dicen Apoyamos Daniel Novoa Pero yo no vengo aquí A pedirles el voto Por Daniel Novoa Ni por ADN Ni por Correa Ni por Nebón Ni por Parra Ni Quimini Ni Pihuave Yo vengo a pedirles El voto Por los ecuatorianos Que han sido asesinados Por el narco ¿Se acuerdan la cifra Que yo siempre les menciono? 8000 personas Fueron asesinadas En el 2023 De esa cifra Escuchen bien Pueblo ecuatoriano El 79% Era gente inocente Gente que no tenía Antecedentes Ahí está Por ejemplo Joaquín ¿Se acuerdan Del niño asesinado En la cooperativa Guayas y Quil En el Guasmon Sur? Algunos no conocen Tenía 11 años ¿Qué le decimos A su mamá? Que aquí nos estamos Peleando los políticos Porque cuando subí El IVA Me gustaba En un año Y ahora que lo quieren subir No me gusta ¿Qué le decimos A las familias ecuatorianas Como los niños Asesinados En el Guasmo Cuatro niños Su mamá Y su bebé En su vientre Aitana Adiel Jordana Briana Y mi señora querida Que lamentablemente Falleció Con su bebé En su vientre Esto es lo que está En juego Queridos ecuatorianos Que va a haber Un golpe Que no todos Salimos bien parados De estas medidas Si lo hemos reconocido Pero por favor compañeros La asamblea Tiene más del 60% De popularidad No porque algunos Se crean guapos Sino porque estamos En sincronía Por primera vez Con el presidente De la república Todas las encuestas Las de ustedes Las de los amigos Y los enemigos Todas le dan popularidad Al presidente Novoa Porque al fin Alguien tiene Los pantalones Bien puestos Compañeros Al fin estamos Venciendo A grupos Que nos tenían Amenazados Y metidos En las casas El señor De la Juan Montalvo ¿Se acuerdan? Su casa Él no era millonario Su casa Con ladrillos Ni siquiera enlucida Una tiendita Y fue baleado Por las vacunas Señores Alguien también Mencionaba frases De líderes históricos Yo no voy a mencionar A ningún expresidente De otro país A madre Teresa De Calcuta Yo no Yo prefiero Mencionar A María María Una mujer Que fue Garroteada Por una alcaldía Social cristiana Y su único delito ¿Saben cuál fue? Salir a trabajar Porque en este país Disculpen el francés Estamos tan jodidos Que el delincuente Tiene derechos Y mujeres como María Mal llamadas informales Les dan garrote El mundo al revés Por eso En honor a ella Hice mi proyecto de ley María Con microemprendedores Que a buena hora Algunos alcaldes Y empezando por La alcaldía de Guayquil Está copiando positivamente Lo que propuso Acerca de las pie Las plazas De interacción económica Darles empleo Y oportunidades Señores Hay dos modelos Que están en juego Como dijo Una compañera Tiene razón Hay dos modelos Que yo los quiero mencionar En juego Hoy en la asamblea nacional Está el que amamos Al ecuador Para recuperarlo Tiene un minuto Asambleísta Gracias presidente O el de los narcos Por el bien del país Por el bien de la patria Señores Yo apoyé Cuando subieron El IVA En el 2016 Yo era funcionario público Yo acepté Que me cobren Incluso a mí De mi sueldo Porque nuestros hermanos Manavitas Esmeraldeños Nos necesitaban Habían perdido todo Había que ponerse La camiseta Algunos no han entendido Que estamos en guerra En una guerra Que está matando A pobres A ricos A clase media A políticos A académicos A policías A militares Señores Por el bien del país El ecuador O los narcos Muchas gracias